En esta semana se presentaron 32 casos que corresponde a la información a la semana epidemiológica número 2 del 6 de enero al 12 28 intoxicaciones por monóxido de carbono 3 intoxicaciones por gas butano y un caso por quemaduras con lo que se acumulan a la fecha 50 casos de intoxicación por monóxido de carbono 14 por gas butano y un caso de quemaduras para un total de 65 casos Se utilizó la palabra alerta para significar que estamos atentos que estamos dando seguimiento la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado a la casuística de la influenza tanto en México como en Estados Unidos sabemos que en Estados Unidos hay 48 estados de la Unión Americana afectados por influenza H1N1 H3N2 y pues lógicamente que esto es motivo de estar atentos de que las personas que vienen de Estados Unidos se les haga un protocolo de estudio a todas aquellas que presenten sintomatología respiratoria y que las personas que piensan viajar a Estados Unidos pues se apliquen su vacuna contra la influenza los efectos de esta tormenta invernal se espera que durante la próxima semana se esté reflejando en posibles casos de infección respiratoria aguda aunque sabemos que las infecciones respiratorias agudas son el principal motivo de atención en todos los servicios de salud a la fecha en la semana epidemiológica número 1 se han presentado 7,751 casos de infección respiratoria aguda a esta misma fecha en el 2012 se habían detectado 17,771 como ven ustedes pues aún son menos casos que el año 2012 pero esperamos que de alguna manera de la próxima semana empiecen a presentarse infecciones respiratorias agudas